Hola amiguitos, bienvenidos al rinconcito de Ivonne. Yo soy Ivonne y este es mi rinconcito, así que siéntense como en su casa. Hoy les traigo un video para soltar a su ex. No solamente soltar a su ex, para limpiar la energía de su ex. Muchas personas creen, y yo soy una de ellas, que cuando conocemos a una persona especialmente románticamente, parte de nosotros, de nuestra energía, se queda en ellos y parte de su energía se queda en nosotros, manchando nuestra aura y vamos cargando con energías de otras personas. Aunque no sea tu pareja emocional, cada persona que entra en tu vida te cambia tu energía. Estamos en constante cambio y nos cambia la energía. Entonces descubrí, cuando estaba haciendo mi hipnoterapia y mi NLP y todo eso, descubrí este ejercicio, nos enseñaron, que es para remover los lazos que te unen a las personas. Y hay muchas preguntas con respecto a esto, y una de ellas es, si es alguien con el que todavía, con la persona con la que todavía estoy, ¿puedo remover los lazos sin que se vaya de mi vida? Y la respuesta es sí. Lo que esto hace, remueve los lazos energéticos, pero las conexiones entre personas se vuelven a unir. Haz de cuenta, si yo estoy en mi sala y mi novio está en la cocina, y yo hago este ejercicio y corto lazos energéticos con esa persona, en cuanto esa persona venga y me hable, o en cuanto yo piense en esa persona, se vuelven a unir. Pero se vuelven a unir de una manera como nueva. Lo que haces con este ejercicio es que quitas la energía negativa y limpias tú en aura de esas energías. Entonces es bueno hacerlo una vez al mes, una vez cada dos meses, una vez a la semana, cuantas veces quieras, para quitar energías y limpiar nuestra propia aura. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestro campo energético. Hay muchas, muchas investigaciones que hablan sobre esto, así que búsquenlas, búsquenlas. Es verdad, tenemos energía electromagnética alrededor de nosotros y es real. Se puede leer, hay máquinas que leen tu campo electromagnético. Y bueno, no me voy a meter tanto en eso. Si crees en ello, supongo que sí, porque si no, porque estás viendo este video, bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a mi canal, yo soy Yvonne. Y yo soy una actriz e hipnoterapeuta. Y aquí en YouTube les traigo videos con tips de relaciones, salud mental, de atracción y todo lo que necesiten para crear la vida de sus sueños. Y los sábados les traigo chismecitos, historias sobre mi vida y la de los demás. Hoy les traigo este tip, así que vamos a empezar. Ok, vamos a imaginar, este ejercicio lo puedes hacer con cualquier persona. Yo elegí especialmente con tus exes, porque esa energía es la que más está en nosotros. Y cuando quieres dejarlo cortar, empezar una relación nueva o simplemente dejar el pasado atrás, es muy, muy, muy necesario limpiar tu energía y empezar de nuevo. Y vas a sentir como un peso sequita de tus hombros, de verdad. Así que vamos a empezar. Te voy a explicar un poquito cómo va a ser y luego hacemos el ejercicio. Básicamente te voy a pedir que imagines que estás en un escenario o en un teatro y arriba del escenario ves a todas las personas que conociste en tu vida. Todas. Puedes hacer eso con todas las personas que quieran, pero no es recomendable hacerlas todas al mismo tiempo, porque se trata de hacerlo de una en una. Entonces, si te quieres dar a todo el día o todos los días haciéndolo, puedes llamar de una en una y hacerlo con cualquier persona. No necesariamente tiene que ser tu ex. Puede ser alguien que te dañó, alguien que estás pensando mucho en el momento, tu novio, tu pareja. Si tuviste una pelea, haces eso y cuando se vuelvan a conectar o cuando vuelvan a platicar, la energía se siente diferente. Trátenlo de hacerlo y me avisen si les funcionó, porque de verdad es increíble lo que pasa cuando haces este ejercicio. ¿Ok? Antes de esto, tengo que decirles lo que es. Utiliza la energía que se llama oponopono. Oponopono es una energía hawaiana o una frase hawaiana, un ritual hawaiano de los kahuna. Creo que así se llama, si no, se los voy a poner ahí arriba porque no me acuerdo exactamente cómo se llama. Y habla de, significa hacer bien dos veces. Lo que significa la energía que yo te doy, me la devuelves y si yo te dejo ir, tú me dejas ir. Básicamente eso significa. Entonces, vamos a utilizar esa energía y vamos a modificarla un poquito. Algunos de ustedes han de haber escuchado ya oponopono antes, que está perfecto, esas meditaciones son buenísimas, pero hoy las vamos a modificar un poquito específicamente para este ejercicio. ¿Ok? Ok, ahora sí. Imagínense que están en un teatro y que en el escenario ven a todas las personas que han pasado por su vida, a lo largo de su vida y vidas pasadas. Todas esas personas están ahí. Van a llamar a esta persona específica que quieren. Van a elegir a una persona primero y la llaman al frente del escenario. Entonces, cuando la llaman, esa persona da un paso al frente y camina hacia el frente del escenario. Y ustedes van a ponerse enfrente de esa persona. Van a imaginar que tienen un cordón o un lazo que va desde su tercer ojo, desde su frente, hasta la frente o el tercer ojo de la otra persona. Y es un lazo plateado. Entonces, imagina el lazo plateado y esa es su conexión, la conexión entre ustedes dos. Entonces, lo primero que van a hacer, van a hacer cerrar los ojos y van a decir, te amo. Y van a sentir amor por esa persona. Si ya lo sienten, perfecto. Sientan amor por esa persona y díganle, te amo y mándenselo a través de ese lazo. Si se les está dificultando decir, te amo, porque pasaron cosas, porque nos dañó mucho, por lo que sea, imagínense el amor universal, el amor incondicional del universo, de Dios, de todo lo que hay, de la energía, del amor. Imagínense ese amor que tiene por todas las personas, por todos los seres. Entonces, imaginen a esa persona, no como persona, sino como un ser vivo, como un ser lleno de amor. Entonces, imaginen ese amor incondicional que viene desde arriba hacia esa persona si ustedes no pueden sentirlo. Y le van a decir, te amo. Y en cuanto terminen, van a escuchar a esa persona decirles, te amo, de vuelta. Y sentir su amor incondicional hacia ustedes. Ahora van a decirle, te perdono. Y sientan ese perdón, que aunque no te pidan disculpas, aunque no tengas ese cierre que necesitas, siéntelo desde tu alma como perdonas. Y mándale esa frase y dile, te perdono. Y escucha a esa persona regresártelo y decir, te perdono. Te perdono por todo lo que hiciste, consciente o inconscientemente. Te perdono. Y siente ese perdón, ese alivio. Ahora vas a decirle, gracias. Gracias por todas las enseñanzas, por todo lo que me diste, por las cosas buenas y las cosas malas de las cuales aprendí. Gracias. Gracias por estar aquí y por dejarme remover tu energía de mi vida. Ahora esa persona te dice lo mismo a ti. Gracias. Y siente ese agradecimiento hacia tu persona. Y ahora vas a imaginar que tienes una espada. Yo me gusta a mí imaginar una espada grande, como brillante de metal, súper filosa. Y vas a imaginar cómo cortas ese lazo. Y puedes hacerlo con tu mano. Y cortas ese lazo y le dices, te dejo ir. Cortas el lazo. Imaginas ese lazo que cae al suelo y se disuelve en, se disuelve y se convierte en energía para el universo. Y ve a esa persona subir y su energía se disuelve como energía para el universo. Y regresa a donde pertenece. Ahora ese lazo que quedó en tu frente, o la parte del lazo que quedó en tu frente, vamos con la mano y puedes abrir los ojos para ver lo que estoy haciendo si quieres. Con la mano vas a sacar todo, energéticamente, todo, todo, todo. Y vas a imaginarte como que ese lazo viene desde abajo, desde tu chakra, desde el amero abajo, desde tu primer chakra. Si no sabes de chakras, desde tu, tus pies, pasa por tu coxis, por tus órganos sexuales, por tu estómago, por tu corazón. Siente cómo remueve, va aspirando esa energía que está ahí, acumulada, y la sacas, y sacas todo desde, con ese lazo plateado, y lo sacas por tu frente. Y lo tiras al suelo. Y cuando se cae al suelo, ves cómo se disuelve y regresa al universo como energía. Todo es energía, todo se recicla, todo regresa a donde pertenece. Y tú te sientes libre. Y puedes abrir tus ojos. Dime cómo te sientes. Normalmente pasa que cuando haces esto, la persona te contacta. Es increíble lo que sucede. Y solo porque te contacta no quiere decir que tienes que volver a estar en contacto con esa persona y no quiere decir que no funcionó. Si se renueve, claro que en cuanto esa persona piensa en ti, o cuando tú piensas en esa persona, o cuando te llaman, va a volver a haber otra conexión, pero no es la misma porque tú limpiaste tu energía. Es como la bandeja de reciclaje de tu computadora. Va a volver a aparecer cosas ahí, pero recíclala y límpiala de vez en cuando para que sea energía nueva la que llegue. Puedes hacer esto cuando tienes una pelea con tu pareja, cuando estás pensando en alguien, cuando tienes cosas que alguien te molesta, hazlo y vas a ver la diferencia. Ponme en los comentarios si lo hiciste y ponme lo que te pasa o lo que pasa después. Quiero saber tus anécdotas y tus experiencias porque conozco experiencias maravillosas que dices, no manches, es increíble cómo funciona esto. Escríbemelas abajo para compartir nuestras experiencias. Si tienes alguna pregunta, también pregúntame abajo. Dale like a este video si te gustó, si te sirvió. Muchas gracias por verme. Suscríbete a mi canal si te gustan este tipo de videos. Yo subo videos los martes y los sábados y nos vemos en la próxima.